bueno gente aquí vamos ya descendiendo hacia la cascada bienvenidos a esta segunda parte del vídeo y pues vean aquí pues está bastante bonito pero descender está un poquito complicado así que es todo esto gente es parte de la aventura pues y pues nada gente aquí vamos a estar mostrando como es ya se escucha el agua bastante fuerte y pues está bastante complicado para bajar por lo que se ve son varias graditas las que hay miren gente algo complicadito miren la subida no me quiero ni imaginar bueno gente ya va la gente de Izalco TV que son los que nos vienen guiando el segundo va turistando con Luis, allá está Tacachico Plus Adventure, Chube Vlog, estas niñas que quizás son tacañas que se me olvide el nombre del canal de ellas niñas como es su canal se me olvidó Jackie Wendy Gutiérrez vayan a seguirlo no se nos olvida todo de rápido vayan a seguir la gente pues muy buena onda y pues miren chicas todo terreno aquí sacando los videitos para ustedes así que vayan a seguir la gente así que vayan a darles cariñito y pues nada gente aquí vamos bueno ya estamos a punto de llegar y ya vamos aquí qué hermoso no no mirate miren qué chulada que llega miren miren qué belleza hey hombre qué hermoso es lo que veníamos comentando que a veces tomamos rutas juegas para llegar a unos lugares pues belleza miren hay que mojarse los pies no es nada eso que para bajar no es nada eso que para bajar no es nada eso que para bajar agarrarte bien jajaja miren 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 es complicado eso está es tremendo está tremendo es la misma 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 no le mientas que me tiemblan los pies hay dos caminos hay dos caminos el más fácil y el más difícil el de internet mejor no pero no te vas allí metete allí bueno bueno el lugar está bonito chuve como la ves bonito pero muy difícil muy difícil bueno para los amantes de la aventura el lugar pues eso le digo a Ale que así como un paquitos que bueno pero uno de dos horas bueno uno que está un poquito gordito pues tiene razón miren vamos a ver si nos cruzamos acá yo no voy a cruzar ah literalmente ahorita andamos tonisqueando con Luis jajajaja jajajaja ay ay una cola miralo miralo ropa ropa y para el chuve es el chuve vaya porque no vayan a hacer con las piedras ahí va va gente definitivamente vayan a seguir esta chica chicas todo terreno jajajaja ahí va vaya ahorita si si va ahí va ahí va pues si va eso ya pasaron ya no me va a pasar te ayudo bueno bueno ahorita voy a seguir yo claro yo puedo meterlo solo aquí vamos 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 y hemos llegado gente nada más y nada menos que a la cascada de Tania de Tania es un local común gente miren qué bonito una belleza el lugar gente el agüita miren y está bien fría ya me metí ahí ustedes vieron son lugares hermosos que están bastante escondidos pues gracias a eso también es que se conservan pero gente una chulada así que andamos el grupo que venimos aquí así que gente este estado hermoso este este recorrido ahí les voy a estar dejando etiquetados a todos gente a todos los que andamos aquí se los voy a estar dejando etiquetados para que vayan a seguirlo bueno gente aquí tenemos a los responsables de habernos traído a esta belleza del lugar miren una chulada chulada de cascadas chulada ¿cómo lo pueden seguir a ustedes? en InsalcoTV en YouTube ahí están y TikTok ahí estamos como InsalcoTV en todas las plataformas gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de venir a conocer nuestro municipio para tomarse el tiempo de venir a conocer estas hermosas cascadas que son únicas en nuestro municipio también y dato insólito poder ver ahí el lado izquierdo de la cascada viene del riachuelo el lado derecho de la cascada nace entre las rocas el agua ahí es cierto lo han fijado dato interesante es una agua pura que están haciendo acá que está siendo transportada hasta Sonsonate a través de las tuberías de andas ahí puedes ver la dimensión de los tubos son grandísimos es agua de calidad es agua clarita ahí puedes ver el agua tan cristalina ya nos metimos ahí para pasar con las máquinas de guerra ahí andamos los los tuc tuc bueno gente ahí está vayan a seguirlo pues y si algún día quiere venir alguien se puede contactar con ustedes o como pueden escribir a la página y podemos hacer ahí un tiempo para traerlos que ven a conocer este bonito lugar excelente entonces realmente es un poco difícil el acceso son aproximadamente unas 100 gradas me parece pero vale la pena cada una de las gradas bajarlas y subirlas porque esto que vemos acá la pantalla no lo logra mostrar si realmente es bueno gracias por tus palabras viejo y gracias por habernos traído acá vean que hermoso un dato interesante gente que nos estaban contando de acá es que no sé si logran ver en esta parte viene lo que es el río verdad del arroyo digamos pero en esta parte de las piedras sale el agua miren ya de las piedras sale el agua estas tuberías que ven acá son de andas si me comentan y pues esta agua es la que va para el lado del sol sonate pues son los que llevan su filtración y todo gente es un lugar muy hermoso muy hermoso súper alto una caída de agua hermosísima gente pero ahí está el pero para llegar aquí es bastante rústico son aproximadamente 100 o 150 gradas vayan a seguir por favor a reportaje con Alex jajaja si nada gente pues la aventura es buena pero yo les recomiendo si van a venir vengan en una camioneta con alguien que conozca o en motos pero siempre hay que traer un guía porque el lugar pues está bastante extraviado y pues el agua cristalina gente miren que belleza una belleza una belleza mi querido y bueno gente así me voy decidiendo de ustedes espero que suscríban de este primer video gente que nada muchas gracias por el apoyo que ustedes que me van a brindar y aquí los espero comenten quieren que les siga llevando llevando a lugares como estos súper hermosos y nada gente ahí estamos los 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 los